Quiero comentarles algo porque me llama la atención y además la verdad es increíble esta interpretación que se hace como campaña de la nueva presidenta o de que repite la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ayer estaba leyendo algunos temas en redes de la comentocracia. Y ahora resulta que desde Palenque López Obrador está dictándole a los senadores y senadoras, ¿quién va a ser la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Ya se retiró de la vida pública, está escribiendo su libro, está en otras tareas de la transformación. ¿Ustedes creen de veras que le interese desde Palenque estar pensando quién va a ser la presidenta de la CNDH? Pero fíjense nada más, es muy interesante. La mayoría de ellos, también hay otros que hasta me sorprenden, ni voy a dar los nombres, pero me sorprende porque ¿de dónde tienen esa información? O sea, ¿de dónde la sacaron? ¿Cuáles son sus fuentes? ¿Cuáles son sus pruebas? Entonces AMLO puso a… en contra de la presidenta, además. O sea, fuerzas tiene que haber una línea del Ejecutivo o del Exejecutivo. No pueden creer que los senadores y senadoras puedan tomar una decisión. ¿Por qué no criticaban a los anteriores presidentes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Pues por supuesto que la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene que funcionar. ¿Quién decide quién es la presidenta del Senado? AMLO decidió quién es la presidenta de la Comisión. Déjenos descansar, que tranquilo.